Bueno, el Consejo Municipal fue convocado para sesiones extras del 15 al 29 de marzo. Por ahora hay dos proyectos de acuerdo, uno por medio del cual se crea el subsidio municipal de vivienda en el municipio de San Gil, se establecen los lineamientos para su aplicación y se concede una autorización al Ejecutivo Municipal. Este proyecto de acuerdo fue ya con ponencia del concejal Julián Vargas, fue dada para que el día miércoles, a partir de las 8 de la mañana, se socialice en el Consejo Municipal de San Gil. Este proyecto fue pasado por el local de municipal y ya el ponente lo vamos a hacer en dos términos. Uno, socializarlo para las personas que quieran venir a hablar sobre, saber más acerca de este proyecto de acuerdo. Como es bien sabido, el proyecto se pasa y se invita al secretario jurídico del municipio de San Gil, quien va a venir a hablarnos del proyecto del fondo, de lo que tiene que ver. Por ahora solamente se pasa al Consejo Municipal, el ponente lo estudia y se va mirando y se van haciendo las respectivas preguntas. Sabemos, pues, de ciencia de este proyecto, pues, es un proyecto que viene encaminado para las personas de Ragonesi. Nada más la comunidad sabe que ellos han solicitado, pues, la terminación y conclusión, después de lo que tenía que ver con los pagos del arriendo, pues, mirar la posibilidad de ellos acudir a una vivienda digna, una vivienda por parte del municipio de San Gil. Es así como el proyecto 004, también que le di ponencia al consejero Juan Carlos Sánchez, nos dice, por el cual se cambia la destinación de un bien de uso público y se da encanje a un bien fiscal del municipio de San Gil, con el fin de qué? De construir viviendas de interés social. Estos van ligados a los dos proyectos. Van ligados en cuanto a lo que tenemos que ver con las viviendas de interés social, pero, como lo dice la ciudadana de San Lina, que a veces acude acá al Consejo Municipal, que se pueden prestar postulaciones, pues, no. Por ahora, este proyecto va ligado a lo que tiene que ver con el Ragonessi, eso se va a estudiar en el Consejo Municipal. Este proyecto queda para el día jueves también, en horas de la mañana. Y las personas, pues, que quieran venir a escucharlo, a hacernos las preguntas, pues, a bien tienen el Consejo Municipal de puertas abiertas para ser escuchados. Es así como damos otra etapa muy importante a esas familias de Ragonessi, que fueron reubicadas en San Antonio Galán, en otros barrios, y le están pagando el arriendo para poder mirar la posibilidad, ya que el Consejo Municipal tenga bien votar estos proyectos y algún día estas personas tengan, pues, su casa en una forma digna, que es lo que nosotros también queremos como concejales del municipio de San Gil.